Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos nuevamente con Alessandra Zambrota. Hola, hola. Hola, Mariano. Hola, Alessandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias de estar acá, ¿no? Una segunda vez, de poder hablar y difundir. Te agradezco muchísimo porque eres una persona muy simple y directa y coherente. Eso me gusta, entonces estoy muy feliz de poder hablar y compartir con toda la gente que está escuchando, mirando este video. Sé que en El Nuevo Tiempo hay muchos seguidores, así que estoy muy feliz de estar acá de nuevo, realmente. Bueno, yo también estoy muy contento de que estés acá, de vuelta, compartiendo con todos nosotros toda la información y tus emociones, que son muy interesantes. En la entrevista anterior nos contaste muchas experiencias que te pasaron relacionadas con experiencias espirituales en Capilla del Monte, en Erx, con seres también de extraterrestres. Y yo me imagino que te habrán quedado algunas cosas, o después te diste cuenta, o lo que sea, que te gustaría agregar algo en particular a la última entrevista. Sí, con mucho gusto. Lo que siento de agregar, yo soy enamorada de Erx, porque mi vida realmente, como decía otra vez, cambió totalmente. También la mi voluntad contribuyó a este cambio total en mi vida, pero Erx es siempre presente, siempre más presente. Por Erx yo entiendo no solo la ciudad, la relación del fenómeno ovni, pero por Erx yo entiendo el poder del amor que nos atravesa, nos empoderamos siempre más de esta energía, Erx energía. Y propio en este sentido quiero aclarar muy bien que no es una religión, una nueva comunidad restreta o algo para poca gente, como si fuera una nueva religión o algo similar. Erx no es así, no hay nada que ver con Erx, es un cambio de conciencia que te pasa en tu interior. Está claro que una energía electromagnética así elevada como hay en Capillo del Monte, porque hay todo granito, todo cuarzo, entonces hay una vibración energética muy elevada y especial, pueda contribuir a un cambio de conciencia en tu corazón o en la gente que está lista a abrir su corazón, pero siempre tiene que abrir su corazón para recibir códigos, informaciones, recuerdos, memorias, podemos llamarlo de cualquier manera. Erx, pero lo que es importante entender es que Erx no se puede entender con la mente, se puede vivir, porque un cambio de conciencia solo puede ser vivido. Erx, y esto es lo que te da la fuerza de cambiar tu vida, entonces cada persona tendrá la experiencia que tiene que vivir, porque la verdad, todo es verdad, también la mentira es verdad, en el sentido que si nosotros vemos la mentira como una verdad, es porque nosotros vibramos a esa frecuencia, entonces para nosotros es verdad, la verdad es solo un fractal de nuestra evolución, de nuestro crecimiento evolutivo, entonces Erx puede contribuir, ayudar, apoyar todo lo que es el cambio de conciencia que tiene que pasar dentro de ti, pero entonces las personas que tendrán que vivir, son una cosa importante, es la única que cuenta, estar presente en tu ser, vibrar en tu frecuencia de amor, porque esto es el contacto que te va a pasar y a cambiar tus percepciones, percepciones, porque la realidad es solo una cuestión de percepciones, si yo percibo algo, para mi esa es la verdad, tu percibes otra cosa, para ti esa es la verdad, entonces no hay una cosa que es verdadera para todos, porque siempre el exterior es lo que nosotros mismos vamos a producir con nuestra frecuencia vibratoria, esto Erx, energía, energía de amor, solo después te puede pasar cualquier cosa que tú puedas definir como una experiencia, que tú puedes contar a los demás, pero la finalidad siempre es para despertar en su corazón la verdad, porque si no se vuelve al viejo, siempre a un patrón viejo, donde hay quien dice algo y otra gente que va a decir, si es verdad, si es verdad, entonces se crea una relación entre, digamos, un maestro y discípulos, entonces siempre arriba y abajo, entonces eso es viejo, el nuevo que Erx se te va adelantando en tu despertar de conciencia es un círculo de luz, donde todos somos parte de estos círculos, en la misma medida, en la misma importancia, porque todos somos seres divinos de conciencia, pero tenemos que reconocerlo, viviéndolo, dentro de nosotros mismos, y eso es que fundamentalmente me pasó a Erx, eso no significa que yo tengo la sabiduría absoluta, por nada, yo soy en mi camino, pero en nada me puede impedir ahora de reconocer que soy en mi camino, esa es la grandeza que me ha pasado, ¿no? Esta fuerza es una fuerza que no es solo la tuya, se va sumando con toda la expansión de la autoconciencia, entonces, la palabra siempre puede contar muy poco de todo lo que vamos a vivir en ese sentido, pero es la frecuencia, nosotros somos vibración, y siempre más lo vamos a reconocer. Un ejemplo muy claro para mí de lo que estoy contando, el portal de Antecher, fue una cosa espectacular, yo lo sentí muchísimo, todavía lo estoy sintiendo, porque esto es el nuevo cambio, es siempre más, será una elevación frecuencial, nosotros tenemos que reconocerlo siempre, no yendo, contrastando, sino aceptando, con amor, perdonando, cada uno tiene que continuar el supercurso evolutivo, pero siempre teniendo presente que somos conciencia, no somos más separados, somos muchas células del planeta mismo, que se ha conectado realmente con ese portal del 2 febrero a la galaxia, a toda la luz de la cintura fotónica que abaca del sol del sol, que es el más cercano a nosotros mismos, entonces, ya ha empezado este nuevo paso de la Tierra, que en energía significa vibración elevada, nosotros nos vemos como cuerpos separados, pero en realidad se cambia la percepción en Tierra, nosotros con estos ojos la percepción se eleva, no podemos ver realmente que toda luz, toda color, toda vibración, toda geometría sagrada, y cuando esto tú lo vas a vivir, tú sabes, porque lo has vivido, que realmente somos células que comunican entre ellos y todos somos un organismo viviente que se llama humanidad, la nueva humanidad que vamos a crear junto al ser Gaia, que se ha conectado con el sistema solar, todo, entonces, todos estamos realmente caminando por la unidad, por la comunión, porque la hermandad es sentirse todos juntos, no decirlo solo a palabra, o sí, empezamos a contarlo, a hablarlo, pero tenemos que vivirlo en cada dato de nuestra vida, entonces, el amor de Erx, el amor en la acción, amor que cambia, que actúa, porque el amor incondicional no es distinto de la acción, es un todo junto, y esto cambio frecuencial que está bajando, nos está mostrando no solo que era verdad lo que pensábamos ser verdad, sino que es verdad, porque lo estamos viviendo, es esta experiencia que nos cambia, estamos encargados para vivir experiencias, y cuando la experiencia la vivimos, se convierte en realidad y verdad. Exacto. Ahora, según tu opinión, ¿qué fue lo que sucedió el 2 de febrero concretamente? Concretamente, se activó algo en el corazón de Gaia, en el cual nosotros como seres vivientes, como humanidad, nos conectamos con nuestro corazón, a través de nuestro corazón. En el mismo tiempo, esto ha significado difundir, conectarse con toda la red de comunicación de Gaia, interna y de superficie como nosotros mismos. Entonces, ha estado una unificación total de todos los reinos, minerales, vegetales, animales y humanos en Gaia. Pero no solo eso, porque el portal que se abrió ha conectado realmente el cielo a la tierra. Entonces, esto ha significado, imaginamos que un portal es como una apertura de informaciones, de códigos, que nos vamos a recibir a través de la apertura de nuestro corazón. Porque el corazón, cuando se va abriendo, nos va conectando con nuestra glándula pineal. Y verdaderamente, es allá que hay toda la bajada de las informaciones de luz, que en el tiempo linear, terrestre, todavía nos va a cambiar nuestra vida. Entonces, esto no significa que en un rato tenemos todo un despertar, pero es un empiezo de un gran despertar que ha conectado el corazón de Gaia con el corazón galáctico. Entonces, muchos velos que había alrededor a la cintura de Van Allen, que sería la Matrix, que tiene contenida la tierra en su frecuencia baja, no hay más. Se está disolviendo cada velo, eso permite el pasaje siempre más rápido, porque no olvidamos que la luz, energía, electricidad y velocidad de rotación, esta es la frecuencia que nos va elevando. Entonces, en este portal sucedió esto. Abajaron muchas informaciones y códigos al portal de luz del Sol Central, que se ha conectado con el corazón de Gaia, y nosotros como habitantes hemos escuchado ese gran cambio de diversión. Entonces, como seres humanos que habitan, como habitantes de Gaia, en su parte realmente no hemos sentido en nuestras células este gran cambio. Para mí fue así. Yo, son tres noches que no puedo dormir, porque como si esta vibración elevada me continúa dentro de mí. Y lo siento, y no solo a solas, obviamente. Entonces, como se van reuniendo siempre más almas parecidas, que vibran en las mismas frecuencias. Entonces, como decir, es como si, de una cierta manera, se va separando la baja frecuencia, que ya no va a tocar más. Entonces, ayer hice un pequeño video, y he dicho que, como si a veces nos sentíamos siempre apegados a algo, ¿no?, de viejo, que nos molestaba mucho, de separaciones, porque la luz que ingresa, lo va a iluminar. La oscuridad, o la sombra, o como queremos llamarla, no importa, no hay nada más que una distancia de la luz. Pero siempre luces. No las llamamos densidad, pero siempre luz, que tenemos nosotros, en este gran cambio, que iluminar. ¿Cómo? Con nuestro corazón. Porque la nuestra mercada, nuestro cuerpo de luz, sale de nuestro corazón. Lo que hace abrir, en nuestro corazón, es la energía del amor. Y por eso que se dice que el amor es fundamental, que nada sucede sin amor, porque realmente es así. Ahora, ¿cómo no estamos entendiendo el significado físico, metafísico, de todas las palabras que hemos leído para sigles y sigles en los libros? Ahora lo estamos viviendo. Está claro que no toda la gente lo puede vivir de la misma manera, porque cada ser es un universo asistente. Pero no se puede no ver que está sucediendo este gran cambio. Que este pasaje al nuevo mundo está empezando. Estamos empezando a ver una aurora, ¿no? Esto no significa que estamos al mediodía de este nuevo tiempo, porque falta todavía. Porque no, tenemos siempre que estar con la raíz en la tierra y no olvidar que cuando hay un pasaje de una era o una otra, siempre en la linearidad terrestre, eso pasa en 150, 200 años. Entonces, para decir, afirmar, estamos en la era del acuario, sí, está apenas empezando, pero esta era, no estamos en el despertar, en el cúlmine de esta era, porque este ciclo, esta acercarse a la luz del sol, al sol, va a pasar en 2.000, 2.500 años. Entonces, está claro que somos al limpiezo. Por eso que se dice que somos los pioneros, el error, el error, es el nuevo tiempo, porque tenemos que caminar todavía. Pero es negable que es un limpiezo. Entonces, ahora, si no escuchamos esta nueva frecuencia, no nutrimos, nos nutrimos esta frecuencia. ¿Cómo? Con nuestra voluntad, con nuestra conciencia en cada acto, cumpliendo, actuando. Entonces, en acción, lo que nos gusta más, tenemos que dejarlo. Es un trabajo que tenemos que hacer todos los momentos, pero ahora hay una alegría así elevada que esta nos va a empujar siempre más a una energía más rápida. Entonces, es un contacto siempre más claro también con los seres de luz, que sean extraterrestres, que sean intraterrenos, fuerzas angelicales, arcángélicas, porque hay una estructura, ¿no?, en el universo que actúa la manifestación, ¿no?, y regula el orden. ahora vamos para el orden, y ahora estamos conscientes que el orden está también en el caos del mundo, porque ahora vemos una dualidad muy extrema, ¿no? Vemos la pandemia, casi la destrucción total del planeta, pero vemos también el surgir de un nuevo mundo. No es una palabra, es un hecho que vemos en nuestra vida si vibramos a una frecuencia que corresponde a la manifestación energética de lo que somos. entonces siempre una cuestión de ser, de ser. Se escucha mucho en este tiempo, pero si nos quedamos centrados en nuestro corazón, porque allá que podemos escuchar la verdad de nuestro ser, nos vamos a conectar directamente al espíritu. Esto pasó en su portal para mí. El alma es una estructura, que nos permite experimentar en nuestro plan. Entonces, un puente entre la materia más densa y el espíritu. Ahora el alma está muy despierta, digamos. El alma está muy despierta significa que está libre de recibir en su mismo espíritu, ¿me entiendes? Cuando uno está conectado con el espíritu, va a actuar perfectamente en alineamiento con la vibración universal, que no es separada, no puede ser separada, porque lo está viviendo que no es más separada. Entonces, es un cambio que yo nunca he vivido un cambio así grande en mí. Está claro que me estoy también preparada para recibirlo, ¿no? Y cada uno en su forma se ha preparado por vivirlo. lo que ha pasado pero que todos estamos perfectos en nuestro hogar, en nuestro lugar para iluminar. Lo que tenemos que iluminar, ¿dónde estamos? Nada más. Pero para hacerlo tenemos que estar conectados con nuestro ser interior. Esto es el tiempo del ser interior, el maestro. El maestro es el discípulo, el compañero, el amigo, ¿no? Todo está dentro de nosotros si no hay más diferencias. Yo lo estoy viviendo así, por qué todavía lo estoy sentiendo muy grande este cambio de este portal. Todo febrero, se va articulando, digamos, en febrero, pero el dos se abrió. Para mí también el 20 de febrero será una fecha importante. No así, pero los códigos pueden ser recibidos en base a nuestra frecuencia. Por eso es importante estar, mantener el ser. El ser. Porque en el ser solo la luz existe, solo el amor puede ser expresado. Esto hace que todo el universo confluya que nos ayuda, no que antes no lo hacía, pero ahora lo vemos muy claramente. Hay una sincronicidad impresionante, de mágico, es genial todo esto, es maravilloso. Y nuevo es lo que creamos nosotros, nada más. no hay que esperar 150 años forzadamente, lo puede vivir ya ahora, porque esto nos va a conectar con nuestro ser y a la multidimensionalidad que hay dentro de nuestro ser. entonces, no vivimos todos los fractales temporales que nosotros mismos como ser divino ha creado, ha manifestado para vivirlo como experiencia también en la materia más densa. Y ahora esta materia por nosotros mismos viene iluminada en tierra. Entonces, la luz que nosotros iluminamos en tierra regresa al cielo. y esta es la conexión entre cielo y tierra. Por eso se dice que somos fuentes, fuentes arcobalenas de luz. Eso significa realmente cuando se habla incoherencia pasa en todos los planos y dimensiones esta coherencia. Entonces, viene actuando en todas las dimensiones que se amplia y se convierte en un círculo de nuestro mismo ser. Y todo está perfecto. En cualquier momento, en cualquier evento tenemos que vivir, estamos en el lugar, en la condición mejor para nuestra evolución y para hacer la diferencia en este plan material que elegimos. Ahora se va despertando mucho la memoria también, los recuerdos, porque es importante yo como Alessandra para años, años, durante muchos años me pregunté siempre, pregunté al cielo ¿cómo hago ad aceptarme si no recuerdo quién soy? Alessandra me hizo este regalo, no para toda la encarnación, pero recuerdo siempre más, recordando siempre más, agradezco siempre más, estoy dispuesta de abrirme siempre más, de aceptar todo en la perfección del amor. entonces a veces me quedo sin palabras porque ¿qué tengo que decir? Tengo solo que experimentar la vivencia que elegí y ahora no estoy consciente. todas las personas siempre más se están acercando a esta conciencia y es el cambio que en el futuro siempre más se verá. Cada ser creará su mundo mejor y como humanidad seremos un único organismo y en ese momento manifestaremos realmente Gaia Nueva, ¿no? Entonces tenemos que tener confianza y paciencia todavía, pero con alegría, con alegría. Con la sonrisa, con la simpleza y con tenemos que ser un regalo para los demás. Si estamos acá es para dar algo de nosotros a los demás. También para recibir. Pero de mi punto de vista, en mi opinión, no se puede recibirse antes, no se da. Es una ley de atracción. Alejandra, vos que conoces Capilla del Monte y la zona, hay mucha gente que va para allá porque le interesan estos temas y le interesa algunos más orientados al fenómeno ovni, otros más orientados a la espiritualidad, la meditación. Ahora, ahí en Capilla del Monte es todo luz, es todo paz y amor o realmente ahí trabajan todas las fuerzas e incluso hay gente ahí trabajando para la oscuridad. Hay de todo. No sé si otra vez lo había dicho pero esta frase me quedó muy, me llamó mucho la atención cuando mi amigo me la dijo la primera vez. Donde hay tanta luz recuerda hay mucha oscuridad también porque porque en este plan todo se manifiesta a través de los opuestos la dualidad la bipolaridad entonces es necesario que haya también oscuridad. Me doy cuenta que esto puede quedar un poco así en la mente de la gente pero es realmente así y lo puedo decir por haberlo vivido. Yo tengo la suerte de conectarme con la entidad de luz de Erxel pero antes de llegar a esto me pasaron también experiencias donde no me conecté a la luz digamos así sino a entidad oscura digamos que yo como te decía lo siento mucho en el cuerpo una vez me quedé casi muerta para más de un día para la fuerza de toda esta energía porque al final el amor el odio el bien el mal son energía que neutra la energía siempre el utilizo que se hace de esa energía que nosotros definimos bien o mal pero todo pasa porque se contrapone una fuerza a una otra ¿no? entonces es verdad que hay de todo en capilla y puedo decir que siempre más hay de todo pero al mismo tiempo capilla una cosa a una otra la resonancia con Erx en la localidad física en el lugar físico del capilla del monte si tú no vas a vibrar en la frecuencia de Erx Erx te va a rechazar esto para mí es muy claro entonces mucha gente llega en capilla llega en capilla y también se muda en capilla sin saber por qué pero es la misma gente que después de seis meses o un año ya se va porque no tiene más trabajo porque ha terminado el dinero para la mudanza por un montón de razones ya no está a vivir más en capilla entonces tienes siempre que tener presente que la energía la manifestación de la energía en un lugar como capilla del monte que es un epicentro energético muy importante del planeta se va siempre más despertando entonces siempre más gente va llegando para sentir contactar este fenómeno porque como justamente tú decías hay de todo hay hay mucha gente que va solo para el fenómeno pero hay también gente de buen corazón yo digo que ama Erx realmente y allá cuando tú abres el corazón para conectarte con el amor de Erx no puede no sentir y no te puede no cambiar la vida y cuando tú estás en conexión con esta frecuencia tú vas a ver un montón de cosas pero la verdad que va a sentir un montón de cosas y a cambiar las tus percepciones mira cuando tú ves una nave que pasa en el cielo la podemos ver todos y podemos cada uno puede expresar la su opinión pero cuando tú vas a vivir a vivenciar un contacto de frecuencia elevada de la luz y las tus percepciones ya no son cinco sentidos ya tú puedes ver y tú de luz no porque te lo han contado y quizás es verdad y quizás no tú lo vas a vivir y tus manos son muy largas y todo está conectado si no hay diferencia con el árbol es todo en ti porque lo ves lo ves lo vives lo sientes te puedes escuchar el sonido del río que está que está lejos pero dentro de ti también no se puede explicar pero a mí allá me sucedió me pasa y cuando hay un cambio de este tipo tú puedes decir que es verdad de luz de amor esto es pero hay también gente que no siente esto porque no hay una apertura decíamos de corazón así porque para para su elección tiene que vivir algo de diferente entonces hay una ojalá la lógica esta gente siempre te dirá que no es verdad lo que para mí es verdad porque no ha visto lo que yo he visto no no ha escuchado dentro de sí mismo un cambio así grande que no puede no actuar en esa dirección no puede no 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 buscar el espíritu porque eso es lo que te va a pasar entonces hasta el punto que no te pasa esto todo se puede explicar como un fenómeno entonces hay mucha gente que va buscando esto y va buscando también pruebas ¿no? en la historia también de capilla para decirte no es verdad te han contado un montón de mentiras pero yo quería hacer una pregunta ¿tú podrías decir a mí que he vivido una cosa así que no es verdad? tú puedes decirlo a mí pero yo no cambio opinión porque yo sé lo que he vivido entonces por eso que es importante tener una vivencia una percepción que no nadie nada te puede decir que no es verdad o mejor lo puedes también decir que te van a ensuchar porque este es su papel pero no pasa nada porque es tan fuerte el tu despertar la tu fuerza que no es más solo la tu fuerza es la fuerza de toda la luz que ingresa en ti que tú sabes perfectamente que tú tienes un camino y para lo que que es mi camino yo tengo que adelantar en ese camino porque sé que nadie yo no tengo que enseñar nada a nadie no podría nadie puede enseñar nada que tú ya no tengas dentro de ti yo puedo solo vivir la mia experiencia y a través el contar mi experiencia puedo tocar algo dentro de ti que tú mismo un día cuando estará listo lo andrás a vivir entonces la luz va iluminando el poder de la luz que lo hace ninguna persona física en realidad tiene un poder de este tipo o mejor nosotros creemos que alguien lo tiene pero en realidad el amor la energía universal que pasa dentro de un tipo de persona así es que cumple cualquier milagre o lo que definimos milagre entonces Erx no es capilla del monte aunque se manifiesta también en capilla Erx es la energía que se activa en ti y cuando se activa con un corazón abierto al amor y humil que pueden pasar un montón de experiencias maravillosas que te van a cambiar toda tu vida esto no significa que más tiempo la tu vida será más complicada en verdad como decía otra vez porque tienes que limpiarte de toda la creencia nosotros somos la suma de toda la creencia del pasado entonces tenemos antes que reconocer las vidas en nosotros pero ahora no dejamos porque no sirve más hemos aprendido entonces ahora vamos por adelante para construir un nuevo mundo con esa nueva frecuencia que vivenciamos parece todo un hueco de palabras pero en verdad es un despertar tan fuerte dentro de nosotros que se puede cambiar solo cuando cambia tu conciencia él te da la posibilidad la ocasión pero tú tienes que decir sí acepto y respondo sí al llamado universal que en Erx es muy fuerte porque no olvidamos que en Erx hay una base decíamos así donde confluyen muchísimos seres de luz de muchas dimensiones elevadas que están ayudando Gaia hace un montón de tiempo muchísimo hace la limpieza de la creación se puede decir de la tierra que ahora se va conectando a las fuerzas estrellares entonces al código estrellares que han creado también los humanos entonces nos vamos a reconocer uno dentro una forma humana que es energía básicamente energía pero todo esto va vivido va vivido con fluyendo fluyendo simplemente soltando lo que es creencia y viviendo lo que es experiencia ¿te ha pasado alguna vez que alguna persona o personas te han contado experiencias espirituales en Erx y fuera de Erx también vivencias visiones no sé y vos has sentido que en realidad no han sido reales que ha sido producto de su imaginación o de una sugestión o influencia alguna influencia externa y de ser así ¿cuál es la actitud que vos tomás cuando suceden este tipo de digamos de experiencias? Sí se puede vivir también una experiencia psíquica digamos así que es una emanación de nuestra creencia mental casi siempre así ¿verdad? pero ¿cuál es la diferencia fundamental? que cuando te pasa un contacto encuentras mucha gente que ha vivido experiencias de este tipo en Erx hay un montón de libros que se han escrito durante mucho tiempo yo soy la última que ha escribido hay un montón realmente hay de todo como decía todo es verdadero en verdad pero para mí como Alessandra puedo decir que como resonancia como mi frecuencia vibratoria yo encontré siempre gente que ha vivido realmente con contacto con Erx pero encontré también seres que no lo ha vivido en mi opinión o mejor lo han vivido pero después se han cerrado y han después construido con su mente ¿entiendes lo que quiero decir? porque cuando nosotros somos canales entonces cuando nosotros nos convertimos en vacío como contenidores un vaso vacío todo puede pasar dentro de nosotros entonces el tema es llegar a vaciarnos ¿no? y cuando esto pasa ¿cómo pasa? cuando tú no piensas y no piensas cuando está en tu frecuencia en tu corazón yo siempre allá voy al corazón porque esto es también mi tarea despertarte en tu corazón entonces cuando tú estás en tu corazón la mente está parada y tú escuchas simplemente en una tierra sagrada con un electromagnetismo genial como lo de Erx y la tu alma está lista se abre el contato es muy simple es muy simple el contato tan simple que si tú te vas quedando en esa modalidad de escucha te pasa de todo te pasa la conexión te puede pensar un viaje te puede permitir de entrar de demostrarte cómo te puede lo que te tiene que pasar pero si en ese momento tú te vas regresas a tu mente y empiezas a pensar se va a cortar el contacto tú pero no estás consciente de esto y crees que estás adelantando el contacto entonces va a manifestar una tu proyección que pero para ti es siempre real porque viene de tu mundo interior entonces cuál es la verdad y cuál es la mentira toda mentira porque en verdad es verdad para ti que lo estás viviendo pero solo la persona que ha vivido realmente digamos un contacto porque cuando tú lo vas a vivir realmente no piensas si tú no tienes duda de nada es así porque es así simplemente y no te va a importar si te va a creer no te importa nada casi siempre el contacto profundo se queda tú y basta tú puedes si te ha una tarea ayudarte a despertar a compartir no ayudarte a apoyarlo si más pero el contacto es tuyo y por eso que tienes que vivirlo y cuando tú lo vas a vivir y lo ha vivido realmente tú puedes ver cuando un otro no lo ha vivido realmente tú ves la diferencia pero no lo vas a decir porque si no no tendría la sabiduría que tendría que ser cuando va a pasar un contacto de su tipo porque cuando la arma está lista el contacto que tú sientes también pasa por tu espíritu y por eso cuando tú puedes contactar tu espíritu tú te conviertes en un ser multidimensional entonces todos los tiempos confluyen en un único espacio en el cual todos los tiempos lineares están presentes pasado presente y futuro tú lo puedes ver lo puedes elegir lo puedes colapsar en la materia no lo hace solo lo hace junto a muchos seres que vibran en tu frecuencia hablo de gente encarnada porque si no el tema sería demasiado complejo digamos entonces cuando tú estás en esa frecuencia el universo mismo que te hace encontrar a tu misma resonancia cuando se realiza una sincronicidad mágica es una confirmación para ti de haber vivido un contacto verdadero también se puede también preguntar yo lo hago al empiezo sobre todo cuando no estaba acostumbrada o no estaba segura porque la mi duda era siempre de no de no mentir a los demás como decir no quiero dar a los demás la mi proyección psíquica yo quiero dar si realmente hay un contacto entonces yo preguntaba a los hermanos siempre de darme un apoyo una prueba porque tenía necesitaba de esto todavía todavía ahora pero mucho menos de antes entonces yo me acuerdo que yo me quedaba también horas a mirar el cielo porque tenía necesidad de una confirmación he tenido de de las pruebas que era increíble como una vez que estaba en capilla no había entendido bien si yo quería subir un retorco porque para mí cada su vida es una iniciación que yo misma hago a mí misma no te lo sé explicar mejor pero me cambio de frecuencia me cambio de armonía en cada su vida porque la vivo como una iniciación también del físico porque me voy a perder me voy siempre solo entonces esta era la primera vez yo sentía que tenía que subir el retorco pero no estaba segura entonces había preguntado unas preguntas a los hermanos sentía dentro de mí que la mi voz anterior me decía sí que hay que ir allá porque me indican también el lugar así que era noche me recuerdo que había muchísimos un montón de nubes casi era se acercaba una tormenta entonces tú imagina cuántas nubes un viento era difícil encontrar una nave en el cielo pero yo sentía que tenía que estar así me sentía un frío y miraba el cielo y siempre preguntaba hermanos si yo estoy acá un momento pasa una nave rápida pero porque yo lo sé en mi corazón que es verdad porque me se crea un vacío de repente hay en mí un vacío y desaparezco entonces para mí esta es una confirmación pero hace tiempo no sabía no había esta no estaba acostumbrada así que no era segura no estaba segura que era el mensaje de confirmación esta nave también porque no siempre lo que vemos en el cielo son naves a menudo son satélites así que decía siempre a voz alta cuando hablo con ellos y dice hermanos yo no entendí bien perdón pero quiero una confirmación que realmente yo tengo que estar segura al 100% y en ese momento no estoy segura entonces espero pasa una media hora y yo no veo nada pasa una media hora y veo una otra nave pero siempre no sentía que era segura que estaba segura así que con todo el poder de mi voz lo acuerdo como si fuera ahora firmé diciendo hermanos yo tengo necesidad de una confirmación fuerte cinco minutos pasaron se abrieron dos nubes que formaron como un smile gigante ¿sabes? el smile como el emotion ¿no? de la un círculo con dos ojos un lazo en la boca que sorriera y en el medio de los ojos pasaron dos naves que se enseñaron ampliaron y desaparecieron en ese momento me quedé así porque era una prueba muy grande yo lloro lloro a menudo me conmuevo porque no puedo no conmoverme también recuerdo y decía bueno entendí gracias mil veces gracias entonces ¿cuándo te pasa eso? puede no creer ¿cómo hace no creer? porque también cuando entra y sobre todo la limpieza de un contacto ¿no? de una relación con la con la con la sermón de la luz te va a pasar que la tu mente entra siempre para decirte no, no no es verdad te está convirtiendo en el logo y pone palos es su papel el tu corazón sabe lo que ha sentido entonces está justo preguntar ¿por qué tiene que pasar en ese proceso hasta el punto que no tiene más duda y cuando todavía lo tiene no hay nada de mal de preguntar los hermanos saben que en esta materia todo pasa para emociones las emociones pero no el sentimiento porque la emoción pasa por los opuestos entonces te hace siempre como como una una pelota de ping pong que siempre viene de un lado de otro de otro a un lado punto no entiendo nada tiene que centrarte de nuevo preguntar y esperar que este proceso va adelantando hasta el punto que te va dentro de ti se abre una nueva armónica la energía en la dualidad trabaja siempre como una ola la ola abaja oscuridad ya sube luz después de la luz tiene que abajar de nuevo si no no va a crear la manifestación de la densidad de la madera tridimensional que se basa sobre la bipolaridad entonces cuando nosotros cumplimos un mini proceso como como eso que te está contando que sucede dentro de nuestra energía que cumpliendo un giro de esta hipotética ola nos vamos a elevar de una octava frecuencia es así adelantando así 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 hasta que realmente no tenemos más el cuerpo porque lo convertimos totalmente en luz esto es posible esto es milagro cuando se decía que uno aparece desaparece los moncas tibetanos lo saben ser levitano ¿no? pueden gobernar toda la materia porque han aprendido desde su interior que son energía y cómo manejar toda esa energía pero siempre se empieza de un proceso de dualidad entonces para concluir el discurso ¿no? todo depende también de la gente que va experimentando en Erx ¿no? porque es necesario también que el hombre sea muy honesto y coherente porque no olvidamos que cuando nos encaminamos en el camino de la luz siempre hay el ego espiritual que es muy fuerte y cuando tú tienes un contacto te va a decir está fuerte entonces es superior tienes el contacto vamos te va a poner solo tú te sientes mejor de un otro hombre todo este mecanismo se va a crear entonces la cosa difícil es quedarse en humildad para mí el camino de la humildad es muy raro es por eso que se dice que un sabio se ve con su ejemplo cuando la palabra y pensamiento y la acción son incoherencia de manifestación y la su vida va a hablar por él entonces cada uno vive su experiencia pero después cada uno pone la su voluntad o no la pone y entonces ya que se van creando vivios ¿no? de verdad o mentira pero siempre es todo perfecto porque si una persona tiene necesidad de ponerse fuerte en su ego significa que tiene que todavía caminar en esta su verdad para despertar más adelante está todo perfecto pero yo no resuelo más con eso entonces yo sé que no no me corresponde más pero corresponde a la gente que está en su misma frecuencia pero no más en la mía entonces yo no lo voy a encontrar en un ser así yo voy a encontrar un ser que vibra con la mía entonces en cabilla hay de todo es como si fuera un gran sol que brilla y tiene un montón de rayos pero cada uno que llega en cabilla se va a conectar con rayos correspondientes a su frecuencia es un ejemplo que puede aclarar mucho entonces hay de todo pero está seguro que si tú vas con tu corazón abierto al amor se va a manifestar y te va a hacer sentir algo que no no hay nada que ver con con la pobreza digamos de la mediocridad del ser humano no me entender mal con la parte inferior te va a despertar algo de superior que te va a conectar con tu espíritu que te va a dar la libertad que te va a dar la información para ser un ser que despierta a a toda la verdadera historia de la humanidad de donde toda la pregunta de donde vengo porque estoy acá y hacia adelante tú te vas a responder ya no va a buscar afuera porque siente que dentro de ti todas las respuestas y un cambio así te va a comprometir mucho en todos los aspectos de tu vida porque esto significa también ser asistido si las seres de luz que pero siempre te van poniendo la prueba para ayudarte y tú tienes que ser dispuesto a dejar un montón de patrones un montón y no siempre el ego espiritual lo permite por eso que es importante la voluntad la humildad la perseverancia y la paciencia porque te llevan muy lejos tan lejos que a un dado punto no te interesa más tampoco realizar el tu sueño porque tan fuerte lo que tú sientes escuchas en ti que ya lo estás viviendo el tu sueño porque el tu sueño no es nada más que sentir amor es compartir amor muy bien Alessandra tengo algunas preguntas que mandaron los suscriptores me gustaría ya para esta parte final de la entrevista formularte algunas para cumplir con lo que había propuesto estoy muy feliz estoy muy feliz realmente estoy feliz de de estar acá lo quería decir buenísimo Fabián Valenzuela te preguntó si este si el gran maestro Jesús viene pronto el gran maestro el Cristo Jesús era a su parte el ser que ha recibido el Cristo digamos yo creo que hay muchas profecías también que hablan del regreso del Cristo yo puedo solo compartir lo que siento entonces no tenéis que buscarla como verdad absoluta porque no lo es lo que siento pero que sí se manifesterán pero falta tiempo todavía falta tiempo porque será la manifestación final digamos antes de empezar a vivir todos juntos como hermandad la nueva tierra entonces falta falta pero creo que sí que se va a manifestar que la segunda la segunda venida no sea verdad muchísimas almas están preparando el camino el camino de regreso de su regreso yo esto lo siento muy fuerte será digamos que esto se manifestará después que mucha gente habrá pensado de haberlo ya encontrado mejor antes que esto será vendrán muchos muchos unos seres o jerarquía de seres que te dirán de ser el Cristo pero no lo serán es por eso que la tu frecuencia lo tendrá que reconocer es solo tu corazón te dirá si es o no es entonces falta tiempo pero creo que vendrá y como no has permitido en verdad y ya está presente el Cristo en muchas formas en muchas dimensiones siempre ha estado presente en nosotros pero ahora digamos que se va acercando a la tierra ahora para para hablar porque y se se manifestará después que se han cumplido unas profecías porque la tierra tiene como yo siento como decía otra vez tiene que dejar todo el día y prepararse a recibir esta fuerza crística entonces tenemos también que antes que pasar por un proceso que tiene que soltar grados de limpieza y al final pero vendrá ok Javier García Domínguez dijo me gustaría saber si Alessandra o alguien que ella conozca podría organizar visitas a algunas de las ciudades intraterrenas que hay en España buena pregunta yo a España fue Montserrat solamente entonces yo personalmente no conozco no hago ese tipo de viaje si conozco de la gente que organiza eventos y meditación de contactos si este hombre quiere me puede escribir por mail por correo le voy a pasar unos contactos así que pueda ponerse en contacto con esta gente que organiza organiza meditación de contacto eso no significa que hay una cita para encontrar los hermanos de la luz no siempre se puede organizar una cosa es muy raro en realidad porque lo que tiene que pasar te pasa pero no lo puede saber antes no pero si hay personas que trabajan con meditación de contacto yo también lo hago sin esperar nada pero porque yo no sé lo que va a pasar seguramente pero puede ayudar a este hombre le voy a pasar todas las informaciones los contactos que tengo así que pueda puede hacer su camino muy bien bueno el quinto elemento te pregunto cuál es qué época del año es la mejor para visitar Erx seguramente en primavera verano yo personalmente me gusta mucho noviembre diciembre y enero febrero hay un montón de gente no consejo de ir en esta época y marzo también marzo abril porque no hay mucho calor no hay mucha gente salvo que sea pascua o carneval en esta festividad porque en esta festividad es una locura me pasó una vez nunca más porque si es llena de gente no hay lugares para dormir para comer hay una fiesta en todo en todo el rincón del cabello a mí no me gusta toda esta agitación me gusta cuando es tranquila cuando pueda disfrutar de cada filo de erba entonces la época mejor también octubre octubre novembre diciembre marzo abril esta en mi opinión es la época mejor eso pero no significa que en otra época no sea lindo porque por ejemplo una vez fue en mayo un poco frío pero no había nadie era todo para mí entonces depende yo creo que cuando el corazón te llama que tienes que ir a Erx tú vas también con la nieve con la tormenta en cualquier condición climática porque Erx cuando llama realmente tu corazón es como una imagen va tiene que ir es una atracción yo no lo puedo explicar pero sé que se puede sentir se puede escuchar lo que yo 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 siento para ella para todos los hermanos son seres la jerarquía hay tan seres así amables y llenos de amor que 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 es muy difícil cada vez volver en esta densidad realmente pero sí que que es parte de mi camino de mi misión lo elegí entonces estoy feliz también de hacer esto pero pero es algo de que pasa en tu conciencia que pasa en tu interior entonces por eso que no se puede decir que es una religión o que es una algo de gente que maneja no sí puede ser que hay gente de este tipo pero el verdadero Erxmano no es Cristo el Erxmano es conectado con la energía del amor de Erx y siempre es una persona que busca la humildad y la su la su fuerza es despertar el corazón de los demás sin ser maestros de nadie porque es el tiempo que cada uno muestra de sí mismo entonces esto es un punto importante que en el cual podemos reconocer si hemos encontrado una guía espiritual con cada lado o no porque hay un poco de todo hay también mucha gente que dice que te muestra la luz de la ciudad de Reina pero tiene que pagar para verla eso es muy está claro que es muy difícil que te pueda mostrar es que pagando porque eso no es un intercambio monetario pero hay entonces atención y vigilancia la vigilancia pero que tenemos que tener es dentro de ti el tu corazón que te dice si no me gusta no sé por qué no es que no me gusta no me resuena bueno lo dejo adelante eso me resuena va y siempre se escucha esto es el milagro de Erx que se encuentra un poco de todo entonces la tu experiencia es la tu maestra si tú vas en esta manera en esta forma estás seguro que vas a encontrar algo de grande en ti en ti porque es en ti en verdad pero la frecuencia el electromagnetismo y todo lo que pasa en la localidad física de Capillo del Monte y no solo Capillo del Monte porque hay lugares también repito 80 kilómetros cuadrados es el área energética que pasa todas las erras chicas y pasa después cuando se tiene que pasar te pasa si está en tu casa a Buenos Aires por ejemplo y Erx se presenta y te dice tiene que venir ahora digo una sordidá tú en agosto busca tu mochila y va a Erx yo no sabía por qué estaba yendo a Erx pero sentía que tenía que estar esto es el imán que tú no puedes resistir porque tiene proprio algo que te atrapa en el corazón es acá que se siente se siente acá se siente es proprio algo que tengo que ir que te sale de acá y cuando después si tú vas allá entiendes por qué tenía que estar allá pero siempre con atención y vigilancia siempre buscando con simpleza escuchando la conexión con la tierra allá hay lugares antiguos hasta 300 millones de años no se pueden escuchar su vibración después si será la mente que va a interpretar o no pero todos se sienten algo eso también después te va llevando a ver no tiene que hacer nada más que sentir ok qué opinas de esta idea de que cuando desencarnamos entramos como en una dimensión de absoluta paz y amor y es todo hermoso es así cuando lo que sucede después de la muerte no no es así pero no es así también porque no es que cuando nosotros desencarnamos entonces cambia solo una cosa que no tenemos esto todo el resto nos quedamos con la nuestra vivienda por eso es importante la experiencia somos acá por expedir entonces cuando desencarnamos en verdad tenemos que pasar cuatro astrales lo que llamamos infierno purgatorio etcétera donde donde hay de todo bajo astral hay entidad baja densas esto depende de la tu frecuencia siempre allá vamos a empatar porque si tu frecuencia está baja va a resonar apenas desencarnado también con esa entidad oscura digamos corresponde al bajo astral y tu tienes que pasar dentro y si tu fuiste un alma muy densa digamos con muchos vicios te va a quedar allá para bastante tiempo digamos así porque te va involucrando dentro la tu última encarnación para ver para entender lo que tenías que entender y tu mismo te va a preguntar lo entendí o no lo entendí y después se rimpieza la necesidad de encarnar de nuevo para continuar el viaje sendes eres un alma elevada digamos siempre digamos porque te desencarnas tú te puedes desencarnar también de manera consciente y va a estar allá es un ratto que tú no va a pasar pero ya está ya está en el plan de la luz porque ha trabajado dentro de vida dentro de su cuerpo también entonces siempre depende qué tipo de almas tú mismo has desarrollado en la última encarnación porque porque cuando nos desencarnamos se van redescubriendo nuestras memorias entonces realmente tú puedes entender muchos por qué que acá no entendía por qué esta familia por qué este trabajo por qué me soy enferma soy muerto de esta enfermedad todo esto por qué que tú elegiste pero no lo olvidaste lo olvidaste después en la desencarnación tú lo vas a recordar va a recordar lo que te ocurre para entender la última encarnación y adelantar esto sería el karma sería el ciclo de la encarnación hasta el punto que va a reconocer como todo una experiencia que tú mismo ha creado elegido de vivir para esperarla y volver al ser cuando un alma llega al espíritu al ser ya no tiene necesidad ya está ha salido de la matrix pero eso no significa que es un punto de llegada es un punto de nuevo comienzo comienzo porque las dimensiones son infinitas el aprendizaje también es una cuestión de elevación de conciencia que es infinita se podría afirmar que en el universo no hay errores o que el universo no comete errores que todo está ordenado y eso que no hay margen para para el error claro que sí lo que definimos error no es nada más que una fractal de la tu verdad no existe error en el universo lo que definimos error es simplemente lo que necesitaba necesitábamos para para expedir un dado evento y aprender de esa experiencia que se convierte en injusta entonces ¿dónde está el error? todo es perfecto en el universo a veces definimos error también el caos mas sin caos no se podría manifestar el orden que existe también en el caos porque el caos no es nada más que la bipolaridad la fuerza de los opuestos de la cual nace la creación creador lo espíritu padre la materia viene fecundada la madre ¿no? se une y crea la manifestación donde vivimos la experiencia entonces todo es perfecto realmente pero lo podemos reconocer entender cuando lo reconocemos como verdad que vive en nosotros por eso se dice que nada hay fuera porque es así nada hay afuera que no corresponda a la nuestra verdad a nuestro ser entonces todo allá el trabajo siempre está acá en el trabajo interior entonces tenemos que tenemos que siempre relacionar nosotros a la nuestra verdad a la nuestra frecuencia sin juzgar porque no hay error es solo una elección que a veces como humano puede sembrar alucinante muchas veces ¿no? porque hay de las situaciones terribles de vivir pero si nos vemos que esta fue una elección para esa alma para aprender lo que quería es vivir porque todos somos potencialmente iguales porque esa alma después de esa experiencia aunque dolorosa va a volver al espíritu todo está perfecto entonces no hay un error y tampoco no hay una cosa justa hay la perfección y hay la tu completa libertad de sacarte del espíritu a bajarte digamos así ponerte en un alma a bajarte de nuevo para experimentar en la manera densa y no hay una cosa que está equivocada hay solo una una cosa que elegimos de vivir para aprender nada más ok esto es importante por eso es importante respetar aunque también cuando no lo comprendemos porque es terrible de comprender es terrible de aceptar pero sin juzgar esto no significa que nos unimos a una cosa mala pero la respetamos como su verdad y como su proceso evolutivo eso sí ok María Eugenia Moreschi preguntó ¿cuál es tu opinión respecto del servicio y entrega al plan cósmico? es la mi opinión que para mí toda la mi vida entonces espero de de cumplir una buena misión creo que estamos acá por eso en esta época sobre todo las llamadas almas antiguas no no pueden sentir eso en este momento somos acá por eso para despertarnos en este momento y hacer en nuestro camino nuestra tarea que sirva que sirva el plan servir es la manifestación para mí más grande del amor incondicional sin servir no me sentiría feliz la felicidad la alegría está porque tú sabes sientes ser parte del entero y entonces ser también el entero por eso una de las oraciones que hago y que me gusta más es la de decir si el señor dios fuente no importa el nombre sírvete de mí para hacer tu voluntad estoy acá por eso esto me da una una estoy estoy bien estoy perfectamente alineada a lo que tengo que hacer y más me pongo en esta frecuencia más llegan tantas cosas también materiales que me van abriendo puertas caminos y yo voy siempre con el corazón lleno de de ser porque cuando hacemos esto aceptamos digamos de ser habitados de seres de luz cuando se dice de la forma opuesta el exorcismo esto está endemoniado se dice porque está apegado de energía negativa de seres oscuros pero existe también el contrario al reverso cuando tú te abres está conectado está puro está elevado de frecuencia está siempre centrado a caminar en el amor todo el esfuerzo todos los momentos de tu vida te va a abrir a esferas celestiales entonces van a bajar seres de luz interiormente te van a evitar te van a guiar apoyar eso significa que se cumplen la voluntad de dios pero no 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 estás solos y también si eso tú lo sabías ahora lo va a vivir lo va a vivir en tu cuerpo yo yo solo lo siento lo siento cuando siento esta alegría incontenible siempre más lo voy a vivir en el cuerpo y hace poco tiempo también a ver a ver rayos de luz a ver a ver si se lo orbes o entidades se puede ver cuando va a sacar una foto por ejemplo más se eleva la frecuencia más eso lo va a ver también con los ojos físicos porque cuando se cambia la percepción lo que decía antes detrás de los ojos físicos hay nervios que están todos conectados y que responden a la pineal y al tercer ojo entonces tú vas a despertar esos nervios que te van a conectar realmente con el universo entero entonces también los ojos físicos tienen una nueva vista y lo que no veía antes lo va a ver es una cosa fantástica yo yo el deseo que tengo para todas las personas que todas puedan sentir un amor así grande estar perfectamente conectados con la fuente con seres maravillosos es todo juntos sentir parte del gran plan divino actuándolo creándolos y sobre todo con los niños eso es mi sueño personal amo mucho a los niños siempre he tenido el sueño de cuando era pequeña pequeña tenía 78 años yo siempre me veía dentro de esa gran habitación toda blanca con un montón de niños cada uno estaba en su cama yo también pero me levantaba me sentaba lo miraba y decía bueno ¿qué hacemos acá? vamos tenemos que hacer algo ellos me miraban con una gran sorriso después me me despertaba estos sueños lo hice un montón de veces cuando era pequeña y todavía tengo estos sueños o sea hacer algo de especial sobre todo por los niños porque serán los adultos de mañana y serán los verdaderos creadores de la nueva realidad nosotros eso lo decido otra vez también y lo siento muy la resonancia con la misión tenemos que ayudarlos a despertar a ellos mismos porque tienen una otra frecuencia ahora y nosotros digamos despiertos tenemos que ayudar a a estas almas así especiales porque serán parte esencial del plan que vendrá ok la misma persona María Eugenia Moresky también preguntó este ¿cuál es tu opinión respecto a los grupos que se reúnen en puntos energéticos determinados? este bueno ahí es más larga la pregunta pero básicamente es eso ¿qué opinás? creo que es una bella cosa me gustaría también yo lo hago también yo ahora en marzo vuelvo a Erso con un grupo italiano de 10 personas entonces hago esto voy en el punto energético de Erx y voy a trabajar no solo por el individuo sino también por crear un grupo como un organismo que va a trabajar con la jerarquía de Erx para el despertar de la conciencia planetaria entonces creo mucho en esto sobre todo de este portal lo último portal del 2 de febrero siempre más se van se crearán grupos pequeños grandes no importa que van a trabajar juntos porque la energía de un grupo se va a multiplicar exponencialmente mucho más que un solo individuo entonces eso significa que creamos una frecuencia muy acelerada muy rápida que va conectando con toda la línea planetaria toda la red planetaria entonces creo mucho esto será el futuro el futuro inmediato será eso untarnos en grupos es por eso que no se puede hablar de religión porque la religión por como la hemos entendido hasta ahora está soprimida está muerta está terminada no sirve más serviva antes para tener el hombre esclavo sometido a fuerzas oscuras que eran al contrario al despertar ahora y al revés ahora estamos despertando todos entonces uniendo en grupo cada uno con su con su forma con lo que ha aprendido en su camino porque está perfecto todo que hace una cosa que hace una otra lo importante es que lo hacemos con el amor y con la intención de ayudar al planeta a renacer a liberarse de todo el viejo ayudando el planeta nosotros mismos hasta que sea el más posible simple el pasaje o los pasajes que tenemos que vivir y disfrutar del contacto porque esto significa potenciar nosotros mismos también en una interconexión que vamos a vivir como una experiencia real que nos acrece que nos va a adelantar nuestra conciencia y de consecuencia la conciencia planetaria y de consecuencia la conciencia de todo el sistema solar porque no es solo la ascensión de Gaia que estamos tratando no estamos yendo hasta a una ascensión de todo el sistema solar entonces de toda la galaxia porque todo está interconectado pero no es solo una palabra vacía interconectado se está convirtiendo en una palabra que estamos viviendo es por eso que se siente y que más se sentirá más se verá también afuera finalmente se verá también afuera ocurre tiempo todavía pero todo nace de dentro entonces uniendose como grupo yo creo mucho que en el lugar energético de Gaia hay también de las líneas energéticas donde cruzan en lugares de siempre sagrados que no conocimos pero que siempre fueron sagrados por los pueblos ancestrales de Gaia que eran que estaban no solo conectadas a estas líneas sino también utilizaban estas líneas en unas configuraciones astrológicas y planetarias también para conectarse con los hermanos del cielo entonces ahora estamos regresando a la verdad de que que fue una cosa hasta hace miles y miles de años ¿no? entonces un pasito por acá un pasito lo hago yo nosotros lo hace tú se unimos y nace un fuego sagrado de amor se expande se expande se expande esa es una flor que vive sí ahora el tiempo del equipo absolutamente buenísimo así que todos los que están escuchando ya saben a trabajar que hay trabajo que hacer yo soy una persona muy radicalmente dura en el sentido que yo creo en la voluntad entonces yo por primera tengo que hacerlo si no que ejemplo puedo dar entonces trabajar 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 en italiano se dice el moto el moto sería el proverbio sería la cosa de hacer es una trabajar en sí mismo y trabajar junto porque somos parte del plan en esta manera no somos conscientes de serlo entonces es una cosa fantástica ser parte sentirse parte de esta nueva humanidad que se está formando así es aborigen 2 pregunto ¿cómo cree ella que podríamos hacer para extender e intensificar el despertar en los demás en nuestro entorno? en parte ya respondí porque esta es una forma muy fuerte eficaz que da muy buenos resultados unirnos y trabajar juntos de otro lado creo que tenemos que ser humildes y coherentes con nosotros mismos porque hago un ejemplo nos vamos a Argentina ponemos a Elsa para unirme a una meditación de la paz planetaria o lo que sea ¿cuál es la mi intención? ¿por qué mi intento? ¿cuál es? ¿por qué quiero ir allá? ¿por hacerme selfie? ¿hacerme mirar? ¿que estoy allá por la paz? ¿o porque no puedo no hacerlo porque lo siento mucho? entonces nosotros solo sabemos la verdad de lo que sentimos dentro entonces la primera cosa es ser coherentes sinceros buscadores sinceros de la verdad esa es la primera sin esto no podemos agregarnos porque ¿qué agregamos? ¿qué tipo de energía vamos a agregar? entonces cuando hemos caminado en este sentido y ya caminado en este sentido lo sabe porque lo siente nos nos vamos a reconocer personas que realmente con buen corazón queremos solo unirnos para dar para dar todo será una consecuencia no tenemos que pensar nada más porque será el universo mismo que nos va a abrir caminos no va a subir contacto trabajo nuevo nueva ciudad nuevas oportunidades que resonerán con la nuestra frecuencia de amor esto será naturalmente seremos naturalmente faros que van a iluminar el mundo sin haberlo programado pero porque será tan grande la la empuja que dentro de nosotros que esa será la nuestra luz encendida en el mundo el nuestro vibrar es la nuestra luz que va a iluminar los demás está claro que cuando hemos hecho un camino de este tipo agregarnos lo va a multiplicar exponencialmente entonces será muy muy fuerte mucho más fuerte que solo un individuo porque repito para mí se va abriendo el tiempo de la condivisión de la compartir en equipo pero es necesario ser muy honestos coherentes y trabajar todos los días todos los momentos con con alegría también también con disfrutando de lo que de lo que somos no solo voluntad sacrificio no solo la fuerza tenemos también sentir la compasión y buscar encontrar un equilibrio entre lo que se mueve y nosotros porque adelantando en esto sentiremos siempre más las emociones que van a dedicarnos hasta el punto que el sentir el sentir no tiene una interferencia positiva y negativa digamos el sentir simplemente expansión evidencia de ser y cuando somos esto junto a otros hermanos que trabajan así no estamos literalmente iluminando Gaia entonces todos los seres que la habitan entonces también los seres humanos fátima alas pregunto qué cambios vienen este año será un año muy intenso ya hemos visto pasó solo un mes ya me parece que da contar tenemos mucho que contar solo lo que pasó en enero entonces creo que será un año muy intenso con muchos cambios creo que no será siempre simple pero la cosa más importante será mantener la nuestra frecuencia elevada porque vendrán eventos que serán fuertes un ejemplo de esta pandemia de la China un ejemplo de esto sucederán cosas que podrán bajar la nuestra frecuencia por eso depende de nosotros creo también que vendrán tiempos de de unos cambios climáticos en Gaia pero cualquier cosa que va a suceder tenemos que estar alto de frecuencia esta es la cosa más importante porque la cosa que ayudará más a nuestros hermanos a hermanos que están empezando ahora el camino de despertar entonces tenemos que estar muy centrado en nosotros y creo que cambiarán también algo en la economía que se acercarán cambios que se manifestarán en los años que seguirán pero ya podremos ver de las bases de nuevo cambio económico de algo de nuevo y también nuevas ideas para limpiar Gaia como energía creo que nacerán nuevas ideas para construir Gaia pero más como un retorno a la energía de Tesla vehicular un nuevo modelo de energía limpia que será la base para un futuro entonces de un lado se verá un mundo viejo que va a imploder que va siempre peor y de otro de esto morir nace una nueva forma de vida de comunidad de hermandad de expresión de arte de economía de energía eso veo eso creo que al empiezo porque todo no se puede hacer en un año pero el 2020 es el año que marca un antes y un después eso para mí es muy claro y ya se ve en eso en eso empiezo de año muy bien dice Elena lo preguntó si habrá razas extraterrestres que van a intervenir para impedir que que los seres de luz salven a la humanidad hace un montón de tiempo que prueban a hacerlo esto hacer este luz entonces es su papel no 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 pueden no pueden porque porque nosotros elevando nuestra vibración no te puede atrapar más no te puede apegar más no te pueden hacer nada más por eso dependen de nosotros por eso dependen de nuestra frecuencia el universo para el universo no existe Alessandra o Mariano existe la vibración los hermanos de la luz no es que nos miran en los ojos en la forma como estoy yo o tú o tú si uno está delgado no importa nada eso no lo ve ve la tu frecuencia la tu vibración entonces eleva tu vibración y vas a encontrar seguramente elevadas en vibración como los hermanos de la luz los hermanos oscuros no puede impedir nada de lo que es el despertar humano es un proceso que ya empezó ya estamos en la etapa en el era del acuario entonces como decía el empiezo acercándonos a la luz del sol central el despertar de la conciencia será una cosa que no se podrá no hacer y por eso que en esto siempre más veremos gente que no mantiene no no puede sufrir la vibración elevada entonces vemos también gente que se deja la vida se mata por razones también futiles pero no tiene la vibración la cuestión de vibración entonces vendremos de todo pero los hermanos de la luz como no te pueden imponer sotometir a la su voluntad porque si no no serían seres de luz así los hermanos involuntos no pueden en ninguna manera en alguna forma impedir el despertar de la conciencia entrar en ese proceso de elevación de ascensión de Gaia y del sistema planetario no pueden no pueden pero hasta último momento van a ser de las suyas es su papel mira cuando nosotros elevamos la vibración ya estamos en un otro mundo en verdad a pesar del hecho que estamos acá físicamente entonces para mí ya existe un nuevo mundo pero no es un hecho obiettivo que puede ser reconocido de toda la gente entonces los hermanos involudos tienen un papel muy importante en verdad que es lo de poner palos así que nosotros elevamos nuestra vibración entonces tiene un papel hasta el punto que no servirá más en su papel entonces serán eso mismo que se van o se van o se hacen iluminadas la luz es siempre su libre elección pero llegará al punto en el cual su papel no sirve más pero tenemos que subir con nuestra vibración hasta ese punto que es el cambio total el cambio ahora se va acercando acercando pero tenemos siempre que mantenerlo y nutrirlo llegará el colapso de la conciencia esa vecchia vieja y se va a manifestar la nueva pero esto ha significado un proceso muy largo en verdad es como un nacimiento tú ves la criatura que nace pero esa criatura nueve meses está en la panza de la madre es el proceso que estamos viviendo entonces llegará a ese punto que nace la criatura nueva Gaia y los hermanos son involuntos o se van en otros planetas donde la confederación galáctica lo permite porque tienen siempre que obedecer porque hay una jerarquía de la luz entonces yo no veo problema en ese sentido muy bien tenemos alguna otra por acá a ver ah bueno te voy a hacer la última acá este que creo que dice Amalia Arnedo te pregunta si sabes algo del hombre gris del que habla Parravicini conozco la profecía de Parravicini porque muchos casi todos todos los argentinos la conocen entonces me han hablado pero no conozco muy bien si digo la verdad pero puedo decir que existen como raza que siempre son un instrumento una herramienta siempre de algunos hermanos no probablemente evolucionados pero también en la digamos las razas malas ¿no? ahora estamos en una época donde como decía los seres son multidimensionales quien es consciente de esto en verdad conoce el presente y el pasado y el futuro porque es el círculo del tiempo no hay un tiempo lineal en el espíritu hay un tiempo circular entonces estos seres habían elegido de servir a un plano oscuro de ser servidores de la fuerza involucrada digamos pero una parte de esto ha cambiado la selección desde el futuro se puede hacer se puede colapsar en este tiempo presente lineal terrestre una otra variable entonces uno de estos ha cambiado están poniendo la luz para decirla en pocas palabras creo que no se puede hacer un esquema negro y blanco negro y blanco también hay pasajes que son grises como ellos entonces tenemos siempre que ver como todo ha estado y es funcional a la actuación del plan divino de la confederación galáctica y de ese punto de vista son perfectos también ellos entonces yo entiendo que a veces uno se puede asustar entonces mi consejo siempre de mantener una elevada vibración con nuestra vida nuestro camino de preguntarte si es protegido porque en este cuerpo de esa dimensión todavía necesitamos de eso y de protegernos con mantras con fórmulas cada uno tiene su forma me siento de compartir una pequeña cosa en este momento que en la magia existen la magia en la naturaleza en la forma elemental los seres elementales son neutrales pueden ser utilizados por ejemplo de la magia negra y la magia blanca la verdadera magia blanca sale del corazón del amor y del espíritu no del poder psíquico que cada uno de nosotros puede desarrollar ser un potente magro pero eso no significa que un ser evolucionado entiende la diferencia entonces la verdadera ¿cómo se dice? una en la fábula se tiene una fata que tiene la baqueta mágica la baqueta la varita mágica la varita exacto la verdadera varita en nuestras manos así que si nosotros nos centramos en el corazón por ejemplo y con el respiro nos abrimos al nuestro mismo ser pedimos al nuestro mismo ser que espíritu total puro de protegernos y todos los hermanos de la luz de acercarnos para protegir en esos caminos terrestres la nuestra mano son baquetas la mano la mano derecha con el índice lo podemos puntar al alto bajar y dibujar con el dedo al de redor de nuestro cuerpo un círculo de luz que podemos continuar que sale convertirse en un vórtice de luz en el cual no estamos completamente emergidos por toda luz es una fórmula muy simple que podemos hacer en cualquier momento si estamos en un lugar que no podemos hacer mentalmente lo podemos hacer en nuestra casa pero lo podemos hacerlo en cualquier momento más veces en un día si sentimos que nos protege da la influencia si nos sentimos que está pegando algo que no nos gusta nosotros somos creadores entonces eso tenemos que recordarlo y actualizarlo a través de nuestro instrumento principal que es el cuerpo escuchar el cuerpo nos venimos de un tiempo muy largo donde la iglesia sobretodo nos ha demonizado el cuerpo esto es malo esto es malo esto es malo esto todo era malo para el cuerpo no el cuerpo es lo instrumento divino entonces escuchar el cuerpo es el empiezo de escuchar el nuestro interior saber cosa comer es el cuerpo que nos va a decir no tenemos que seguir o no seguir entonces es lo mismo vale cuando sentimos algo que nos apega o que nos resuena utilizamos nuestro cuerpo para expandir luz para anclar luz y para conectar siempre con nuestro ser que es luz entonces esto es el verdadero poder que tenemos que despertar en esta época porque ahora hablamos no compartimos hay un montón de programas pero ahora es el tiempo de hacer ahora es el tiempo de hacer todas las palabras se van a quedar vacías después no se llenan de una acción porque lo que transforma que transmuta y la metafisica realmente es la acción sin acción no hay un cambio hay solo una intención de cambio un intento pero la materialización del intento es la acción que la hace entonces utilizamos nuestro cuerpo sagrado porque lo es es un templo que contiene nuestra alma que es el puente con nuestro espíritu entonces todo ya tenemos tenemos solo que utilizarlo en la justa forma muy bien bueno Alessandra hemos llegado al final de la entrevista dale ¿cómo puede hacer la gente para para seguirte en las redes sociales y ponerse en contacto con vos? otra vez recibí también por correo yo estuve también un poco mal con todo lo que ha pasado pido disculpas si no he respondido a todos pero siempre respondo contesto siempre voy a dejar mi mail que es alessandra.sanbrotta gmail.com tengo también un canal en youtube siempre Alessandra Sanbrotta hago también videos pequeños de meditación para compartir lo que siento sea en italiano que en español siento que me se está abriendo un nuevo camino en ese sentido tengo muchas sorpresas en novedad por la primavera que vendrá que vendrá que para ahora se va a quedar como sorpresa lo que siento es decir de no tener miedo de no tener más miedo de cualquier cosa el miedo a muchas formas son sutiles pero ahora no hay más tiempo de tener miedo ahora el tiempo de estar en el lugar que nos hace felices entonces tenemos que caminar un poco con más coraje si un trabajo no resuye nada más tenemos que buscar un otro que nos hace más feliz yo entiendo porque la mayoría de la gente la pregunta que te hace es bueno me gustaría también a mí viajar pero no tengo dinero tengo que trabajar para comer eso sería el asunto sí es verdad yo he tenido esta creencia hasta cuatro años atrás y si se va a quedar en esta creencia no va a cambiar nada tenemos antes que hacer un pasito delante y decir bueno pido ayuda universo yo quiero cambiar yo ya soy cambiada ya me voy a despertar la mañana antes y hago un 10 de meditación ya tenemos que dar un ejemplo a nosotros mismos que estamos ya en el sendero del cambiamiento y el universo no puede no contestar te va a dar una ocasión te va a dar una posibilidad te va a abrir una pequeña puerta y tú con mucha fatiga vas a pasar porque el camino no es simple más se sube digamos más el sendero se va a ser estrecho entonces tenemos que ser valientes pero sí apunto sin miedo ahora hay tiempo de dejar el miedo de las relaciones que no funcionan más dejar entonces no miedo sobre eso no miedo sobre el trabajo que no gusta más no miedo sobre no sé siento que tengo que ir en este lugar porque me resuena tengo que ir a Erx por ejemplo pero no sé cómo hago cómo no hago pero lo siento bueno empezamos a caminar hasta al intento poner el intento y nutrirlo porque es muy importante unificar la coherencia entre el pensamiento del nuevo que queremos el sentimiento como el agua que lo va a nutrir y nuestra voluntad que es la acción unimos estas tres cosas y no podrías no ver cambio en tu vida pero lo tienes que hacer sin miedo sin temor sin huyzo sin pensar lo que van a pensar los demás a mi familia que va a pensar a mi ex mi hijo mi madre mi socia la momento yo soy y tengo el derecho y me lo merezo de ser feliz estoy acá por eso eso no significa no aceptar eventos difíciles de vivir significa transmutarlos en algo que se convierte en un paso más adelante hasta tu camino eso es el cambio eso es lo que que sentía de decir muy bien pues gracias te quiero agradecer nuevamente gracias a ti y nada te mando un abrazo muy grande con mucho cariño y estamos en contacto gracias Mariano yo también espero un día de venir a encontrarte a Tenerife no estamos muy lejos en Europa por supuesto te agradezco muchísimo agradezco a todos los seguidores de tu canal que me da la posibilidad de compartir despertarte la conciencia gracias con todo mi corazón gracias y a todos los espectadores muchas gracias y nos vemos en el próximo programa